Y bueno, la verdad que esto, mi fuente de motivación es acá. Siempre lo digo porque yo prácticamente al estar con estos gurises, me vienen también esos lindos recuerdos cuando yo también fui sub-15. Y también para darles una mano también la parte de los goleros, porque yo sé que el Cuñapirú siempre fue un equipo grande, también de Rivera, es uno de los equipos grandes de Rivera. Y prácticamente donde yo me inicié aquí, tuve siempre todo lo que siempre soñé. ¿Siempre te gustó el arco o primero querías jugar en cancha? No, eso fue los primeros momentos, pero yo siempre tuve un don para estar en el arco. Pero había muchas cosas que mejorar, después que entré a la cancha de once, me costó muchas cosas, pero con el tiempo mismo en el fútbol y en todo, fui madurando y fui mejorando siempre y tratando de siempre entrenar y enfocarme en los errores para poder mejorarlos mejor. ¿Cuál es tu ídolo mundial? Ah, bueno, mundial. De goleros hay varios, pero tipo, yo creo que Buffon es el ideal para mí, tipo. Con la experiencia que tiene y estar en esta generación del fútbol, tipo, da mucho que decir. ¿Y qué se siente vestir la camiseta celeste, integrar la selección uruguaya? No sé cómo decírtelo, pero es un lindo sentimiento, ¿no? Tipo, hasta es gracioso pensarlo así. Porque yo siempre decía a mi madre, tipo, bromeando, no más, yo quiero ser goleros de la selección. Pero tipo, después con el tiempo fui dándome cuenta, entrenando, y mismo el año pasado en Los Ángeles pensando ya, tipo, no sé cómo lo hice, lo logré, pero fue tipo un sueño hecho realidad. Y vestir esa camiseta siempre dando lo mejor, ¿no? Felicitaciones y muchísimo éxito. Vamos a acompañar desde acá cómo les va por allá. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos y daré siempre lo mejor para dejar también bien parado a Rivera.